Muy bien, estamos por regreso aquí en el Talk Show. Ya lo anuncié, Íñigo Ruti está con nosotros. Gracias por venir, Íñigo. Hace rato que no te había con ropa. No, me refiero que la última vez que te vi, te viniste en Instagram despojado tus prendas. ¡Estupendo! Reggio Apolíneo. Oye, ¿la pusiste en modo automático o había un fotógrafo? No, había un fotógrafo. ¿Y en qué contexto? Perdona que te saque de tu tema. El contexto era hacer un seguimiento, digamos, una pincelada sobre mi intimidad. Bueno, esas fotos son las más subidas de tono, digamos, pero... Apotope. Claro. ¿Sabés que te vi más flaco en persona? Sí, que mira. En la foto te vi más corpulento y más armadito. No, es que es verdad, pero sabés que no. No es verdad, pero petrio, te ves con calugas, te ves como... ¡Petrio! ¡Petrio! Pero lo veo acá más enjuto. ¿Esta foto de qué año es? ¿De este año? No, si yo... Yo en la foto me veo... Pero está ahí... ¿Tú eres así o estás yendo al gimnasio? No, yo soy así. O sea, bueno, igualmente entreno. Ah, ¿viste? Entreno ahí en acción. Pero vas al gimnasio, levantas pesa, aeróbico... No, hago... Yo no hago tanto aeróbico porque yo bajo muy rápido de peso. Entonces lo que hago... ¡Petabolismo rápido! Exacto, lo que hago es levante, levantamiento olímpico, que es como en realidad más técnica. Pero tampoco eso porque hay compañeros que levantan unas weas que dicen... Sí, son, claro, superman, ¿cachai? No, yo voy ahí, pero hago mi técnica para mí, para mantenerme bien. Si en el fondo igual... Entonces está fotoshopea la foto. Es que la tele engorda y las cámaras también de fotos te producen un... ¡Punto! ¡Basta! Es que nosotros esta foto... Te cuento, nosotros esta foto la mostramos hace como dos o tres semanas y quedó la patada. Había chicas contándote las calugas y otras contándote los tatuajes. De hecho yo sé que por eso la bajé. ¿Ya la sacaste? ¿La bajé? ¿Tú te avergonzaste? No, no me avergonzé. ¿Propuesta que es honesta? No, sí tuve, pero... Pero no... ¡Qué fuerte! ¿Provocó? Me provocó a mí, me hizo ruido, Juan. ¿Por qué? Si tú eres actor. No, no por eso, porque... Sí, tal vez por lo mismo, porque yo la subí con una intención, según lo que yo leí... ¿Por qué? Eso. No, pero era algo para mí, era mi red social. Y como que... Para mí era como... Sí, tenía que ver con un... Acción política y como también de decir, weón, muéstrate como queráis, weón. Sí, sí. Pero en el fondo después empecé a ver y como que me quedé pegado en los likes, en la guayada, en los mensajes. Y yo dije, weón, estoy siendo lo más narcisista que hay y esa guayada me cargó. Me cargó verme, no en la foto, sino en cómo yo estaba enfrentando la guayada. Mire, yo lo traduje de otra manera, dije, esto está fomentando el ahorro de agua, porque no hay agua, se está duchando, pero se está puro enjabonando. Yo dije, después va a sacar un balde y se va a tirar agüita con el balde. Y yo dije, no veo que corra el agua en la ducha. Y dije, esta es una campaña que lo va a contratar alguna compañía de aguas. Si corría el agua, claro, se veía, pues, si hay que usar el jabón, pues... Perdón, y la otra pregunta, ¿es jabón de glicerina o jabón líquido...? Orgánico. Es un jabón orgánico. Ya, pero también, viste, se dio cuenta que a veces uno manda una propuesta y la respuesta no es la que espera y, por lo tanto, se tergiversa el mensaje. Pero en este caso, tú dijiste, digamos, no sé, llamaste a la orden y dijiste, mejor la voy a sacar, porque esto está yéndose amatronado. Pero por mí, me da lo mismo, en realidad, de fondo, si yo no tengo un rollo con mi cuerpo y, de hecho, a mí me gusta el desnudo en mí o en lo otro, no me complica. No eres el único, somos varios. Sí, pues, te he visto también ahí una foto... ¡Escuna! Ahora, no he llegado a ese atrevimiento porque... Pero, por respeto al público. Pero me pasa que eso, que las redes sociales, finalmente, para mí, caí un poco en el narcisismo, me pasa que... Siempre va a ser así, Ñigo. Sí, pero uno tiene que empezar a modularse, regularse un poco, para mí, por lo menos, si es mi imagen, quiero regular eso y no ser tan... porque me pillo. O sea, si me hace ruido es porque algo tengo que... Ya, pero esto me lleva una conversación clásica, no, clásica con respecto a los actores. Los actores siempre están entre que mucho y poco. No, me explico, ¿no? Porque, realmente, la sobreexposición, ah, es que me saca de mi... ¡Mirá! 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 Oye, pero no llego ni a los talones, Ñigo está mucho mejor. No, que está bien. Abre, esto es con ropa. ¿Qué es eso? Ya, lo que te decía. Entonces, entre la vanidad, el ego, el actor tiene que manejar esas dos cosas y, por último, pone su imagen al servicio de un contenido. Entonces, cuando se frena y se devuelve, es porque dicen, oh, más pudoroso. Están siempre en esa cornisa, siempre están jugando en ese límite. Bueno, voy a hablar por el resto, hablo por mí. A mí, no es que me dé pudor, a mí no me da pudor, pero me hizo ruido, como que me empecé a ver, como que me está... como que sentí que el mensaje que yo quería dar no se entendió. O así lo entendí yo. Entonces, me sentí como muy expuesto y como empezó a... Porque, de hecho, a mí me pasa, cuando yo veo colegas que yo empiezo a ver su Instagram y sus cuestiones, me dan mono, me da lata a seguirlo, porque encuentro que es... Estoy acá. Yo, 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 desde aquí con el producto y la hueá, como digo, a mí no me gusta eso, ¿cachai? Entonces, trato de... Si bien es un... Para mí es una herramienta, un recurso el Instagram, no lo quiero hacer tampoco una especie de... De que me da lata mirarme, ¿cachai? Como que me canse mi imagen. Tiene que dejar contento a ti. Ahora, las chiquillas, los muchachos, que eran re contentos por las imágenes. Bueno, pero las fotos quedaron. Es la porroa, pero yo la puedo subir al mío y la comparto para que no se pierda la foto. Pues la tuya y la mía, sí.